En el bosque de cristal y luz Vuela un unicornio, lo ves tú Con alas de arco iris va Magia su cola de jara Brilla su cuerno celestial En cada salto se ve genial Sueños vuelan por doquier Con su risa te hace ver Brilla y resplandece sin parar En el cielo vamos a volar Un unicornio lleva al sol con amor En cada rol Entre las estrellas juguetón Su luz gira como un farol Gira y danza sin cesar En el cielo sin parar Parar La luna canta una canción al ritmo del corazón Todo el mundo puede ver lo que sueñas puede ser Brilla y resplandece sin parar En el cielo vamos a volar Un unicornio lleva al sol con amor en cada rol La luna canta una canción al ritmo del corazón Todo el mundo puede ver lo que sueñas puede ser Brilla y resplandece sin parar En el cielo vamos a volar Un unicornio lleva al sol con amor en cada rol Entre las estrellas juguetón Su luz guía como un farol Gira y danza sin cesar En el cielo sin parar Un unicornio lleva al sol con amor en cada rol Un unicornio lleva al sol con amor en cada rol